Ya les he dicho, ya se lo saben, no seré el mejor bolerista, pero sí el más guapo. Además mi papá y mi mamá que están aquí presentes, mi abuela, saludos, me dijeron hijo, échale todos los kilos. Bendito sea Jehová, bueno, adelante con esta que se llama me muero, me muero, dedíquenla, decía mi abuela, ¿quién decía mamá? ¿Estás ahí? ¿Cómo decía mi abuelo? ¿Cómo decía mi abuelo? Por acariciar tu piel asoleada, me muero, me muero, por poderte amar esta madrugada, me muero, me muero, por apaciguar mis ansias internas, me muero, me muero, por desabrochar tus ropas modernas, me muero, me muero, me muero, me muero, por alborotar tu pelo largo, sobre tus sábanas calientes, bebiendo el dulce y el amargo de tus labios impacientes, por cabalgar vientre con vientre, igual que antes, hasta que el día nos encuentre en un abrazo de amantes, por entregarte todas mis cosas, y en ti sembrarte todas mis rosas, por adorarte como yo quiero, me muero, me muero, me muero. Por cabalgar vientre con vientre, igual que antes, hasta que el día nos encuentre, y en un abrazo de amantes, por entregarte todas mis cosas, en ti sembrar todas mis rosas, por amorarte como yo quiero, me muero, 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 me muero Me muero, me muero, me muero